La información en vivo desde la estación Matelini del Metropolitano. Aquí, como ya sabemos, continúa la clausura, la suspensión de las rutas alimentadoras de este punto de Chorrillos. Rutas alimentadoras que no solo cubren el distrito como tal, sino que se extienden hasta Villa El Salvador, parte de Surco. Lo que está pasando ahora es que con la suspensión de la rutas alimentadoras, en este punto hay muchas personas que se trasladan a la zona de Villa El Salvador, a la zona industrial también que está cerca de los pantanos de Villa, a poder trabajar. Como también hay personas que llegan de ese punto hacia Chorrillos para luego desplazarse en las troncales. Ante lo que les inscribo, lo que está pasando es que ya se han reunido un grupo importante de autos colectivos, que son los que se están dirigiendo a estos puntos donde habitualmente se iban en los alimentadores. 3 y 4 soles, 2.50 en algún caso, es el monto que se está cobrando. Diferenciado al sol 50, que es la tarifa que se tiene en algunos casos de los alimentadores. Sin embargo, aquí vamos a tratar de conversar con algunos de los usuarios para que nos puedan detallar a dónde se dirigen ellos. Caballeros, ¿qué tal? ¿A dónde van a trabajar? ¿Les ha afectado la suspensión de los alimentadores? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos teniendo para decirlo? Sí, estamos de... ¿A dónde van a ir a Villasalvador? A Villasalvador. ¿Normalmente cuánto gastas tú para llegar en los alimentadores por tu trabajo? Un sol. Un sol, creo que es lo que cuesta. Sí. ¿Hoy cuánto estás pagando? Cuatro soles. ¿Cuatro soles? Bien, gracias, te agradezco. Bien, entonces, es lo que estamos recogiendo. Un sol es el costo del alimentador. Hoy están pagando cuatro soles los usuarios porque hay una necesidad clara, que es la ir a trabajar. Y ellos lo hacen en estas rutas alimentadoras que ahora mismo está cerrada la puerta de ingreso hacia la estación alimentador de Matelini. Para los que no conocen, en este punto existen dos construcciones, una que es la troncal y otra que es la alimentadora. Un puente lo une y todo eso está cerrado en la parte de alimentadores, con ustedes en el estudio. Muchísimas gracias, Iván, por la información. Entonces, confirmado, no hay alimentadores el día de hoy. No hay alimentadores. Para mañana, para mañana va a estar todo cerrado, no van a haber troncales. Y esto lo han anunciado desde el Metropolitano, ¿no? Desde la asociación de las empresas que llevan el manejo del Metropolitano. O sea, es de la mañana, 25 minutos. Se complica muy seriamente el tema de transporte en Lima. Y, lógicamente, quienes pagamos, Pato, bueno, los que usamos. Sí, pues, los usuarios. Los que tenemos que ahora ver el mecanismo para tratar de llegar a alguna troncal. Y mañana, si no se resuelve en estas horas, no sé cómo se va a mover la gente. La gente que tiene que ir a trabajar y pasar por tres o cuatro distritos para llegar recién a la chamba. Y también, nuevamente, el transporte informal va a salir a reducir.